Tomar mejores fotos o aprender alguno de estos trucos. Checa una a una estas novedades de la aplicación de la cámara que llegan con Android 12 que estoy seguro vas a utilizar. La cámara de Android 12 evolucionó frente a lo que hacía la aplicación nativa en la versión anterior y te voy a contar todos los detalles, así que está muy atento para que puedas seguirlos paso a paso. Eso sí, el mejor me lo voy a reservar para el final. El primer truco de cámara de Android 12 que te voy a contar es el de la zona de recreación que se encuentra dentro del menú de modos de la barra inferior. Al seleccionarlo tienes una gran variedad de animaciones y stickers como puedes ver que puedes añadir en tiempo real como realidad aumentada en tus fotos y también en tus videos. En el mismo menú de modos encontrarás la foto esférica, es una imagen que se va componiendo por cuadros y podrás ver en 360 grados un lugar. No es algo que sea perfecto, pero tal vez es un poquito interesante. Android 12 mejora la astrografía, que es una función adicional al modo nocturno. Lo que hace es que amplía el tiempo de exposición de la cámara cuando miras las estrellas y te permite tener un timelapse de la escena. Eso sí, una cosa que me parece un poco incómoda es que no siempre está disponible, así que cuando estás en la noche tomando fotos de las estrellas podrías sugerirte la opción y ese es el momento de tomar la fotografía. A veces no lo hace así que está muy muy pendiente. Por cierto, yo soy César Salsa y si no me conoces hago videos de tecnología, aplicaciones y Android así que considera suscribirte y darle a la campanita ya que estás aquí. Y yo sé que ya conoces alguno de los mejores trucos, pero recuerda que el mejor te lo dejé para el final. Ahora vamos a hablar de los trucos para que puedas hacer los mejores videos. En esta aplicación de cámara cuentas con dos tipos de estabilización de imagen. La aplicación te permite ahora el estabilizador estándar, pero también el barrido cinematográfico con el que puedes tener tomas suaves y también panorámicas. Pero, ¿cómo encontrarlo? Te preguntarás. Lo verás en la pequeña manito abierta en la parte inferior derecha y allí solamente necesitas pulsar y elegir el modo que necesites. Hay dos opciones que no cambian mucho. Por un lado, tenemos el video en cámara lenta que puedes encontrarlo en el apartado de video entre las opciones de la cámara. El otro es timelapse, que son esos videos que se ven en cámara rápida. Esta opción la encontrarás al lado derecho cuando seleccionas video en la aplicación. Ahora vamos con el último truco, el mejor, el que nos estábamos reservando hasta el final. Con este truco aprenderás a editar una foto en la aplicación de la cámara sin usar otras aplicaciones, porque la verdad, si tienes la cámara de Google, no te hace falta. Una vez que tomas la foto, te diriges a la imagen desde la galería de la cámara y luego presionas la opción editar, que está en la parte inferior izquierda. Te va a sugerir de manera inteligente algunos ajustes. Por ejemplo, si tomaste una foto con cielo, te permitirá mejorarle el aspecto, como puedes ver en este ejemplo. La verdad, me gustó muchísimo esta fotografía. También puedes aplicar filtros generales para hacer que tu foto sea más atractiva. Yo estoy seguro que ya sabes utilizar la cámara de Android 12, pero yo aquí te voy a dejar más videos de Android 12 para que puedas aprender mucho más.